Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2016. ¿Saben cuántos equipos de la provincia de Ciudad Real de Tercera División han conseguido esta jornada la victoria? En unos minutos se lo contamos. Y como dice el realizador de deportes, Ángel Rodríguez, vamos a hacerlo bonito. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Ángel González, jugador del Club Deportivo Mancheo Ciudad Real. Buena jornada para los equipos de Ciudad Real de Tercera División. Mala jornada para los equipos de Fútbol Sala de Segunda División. ¿Qué tal? Bienvenidos a IMAX Deportes, 6 lunes. Y como cada lunes es tiempo de la entrevista de fútbol para hablar del grupo 18 de Tercera División. Y como cada lunes tenemos que agradecer de nuevo la presencia de un jugador, de un protagonista del Club Deportivo Mancheo Ciudad Real. Y por fin podemos hablar de Victoria. Ángel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena, Julián. Por fin, por fin, ya lo merecía el equipo. Podemos hablar, podemos tener una sonrisa en la cara y hablar del 1-0 ante el marcha malo. Sí, ya era hora de cambiar la dinámica que ha sido complicado. Han sido unos partidos muy difíciles dentro del vestuario, se sufre mucho. Pero bueno, nos ha servido para seguir con la unión, hacer grupo y al final todos juntos lo hemos conseguido sacar. Todo eso, compitiendo bien, haciendo las cosas bien, con pequeños detalles que nos costaban mucho. Pero eso se nota en el campo y ayer se notó, ¿no? Lo que hablábamos antes de la entrevista, que a pesar de dominar el partido, uff, había un miedito. Sí, sobre todo yo creo que se nota en la fase final del partido donde ya, aunque lo teníamos más o menos controlado y llegamos muchas veces a la contra, no terminábamos de sentenciar y sí que nos pasó factura. Eso al final nos metimos atrás, sufrimos, eran muchos balones centrados, muchos despejes. Pero bueno, siendo equipo y estando juntos, al final todo tuvo recompensa. Bueno, buen gol de Gesute, que es el séptimo ya, que está, vamos, el capitán está a tope. Buena jugada de Adrià, en las imágenes se ve como Gesute ya le va pidiendo 10 metros antes el balón, pero se llegó pronto, se marcó pronto, que era lo importante también, ¿no? Sí, presiona muy bien Moja en esa jugada, roba el balón en el centro del campo y se la da a Adrià, que bueno, Adrià tiene mucha calidad, se va de 1-2 y es verdad que Gesute la estaba pidiendo antes porque estaba solo todo el rato, pero Adrià mide bien los tiempos y se la pone al espacio y la mete. Y eso hace bueno, porque también teníamos, también se quejaba el míster Armindo y Bancho la semana pasada, de que nos cuesta mucho hacer gol. Sí, sí, nos ha costado mucho hacer gol y nos ha penalizado mucho en contra los errores defensivos y la falta a veces de intensidad, de concentración en momentos muy puntuales, pero sí que es verdad que nos ha penalizado mucho. Entonces, ofensivamente, a ver si ahora nos sirve para coger confianza también, empezamos a hacer más goles y sobre todo, pues lo que hablábamos también de dejar la portería a cero, que es fundamental y Nico hizo un partidazo, o sea que muy bien. Me la has puesto votando como se diría en fútbol porque tú de lateral, se estrenaba una pareja de centrales insólita con Miguel que vuelve tras lesión, que es una fantástica idea que ya vayamos recuperando lesionados, King y Carlos Ramos de lateral izquierdo y se mantiene la portería a cero después de muchos partidos que son muy importantes. Sí, sí, además con un delantero muy peligroso como es Cabanillas, que siempre en cualquier momento está ahí con la caña, pero John y Miguel muy bien, estuvieron espectaculares los dos, por arriba, por abajo, contundentes, además Miguel es muy rápido y siempre ahí al corte va de lujo y Ramos pues donde lo pongas, de lateral, alguna vez a jugar en el centro del campo, muy bien. Eso trae que cojáis confianza del grupo para lo que hemos hablado siempre durante, llevamos de temporada 14 jornadas, 13 jornadas para soñar, ¿no? Sí. Ángel, porque es que este equipo está diseñado para hacer más cosas de los puestos de abajo. Sí, y empezar a disfrutar un poco, que han sido seis partidos muy tensos, muy sufridos, sobre todo cuando ya se van acumulando las derrotas, quieres cambiar la dinámica, pero siempre hay algo que te lo impide, muchos errores propios, pero bueno, al final hemos conseguido terminar con la racha, ahora vamos a ver si conseguimos disfrutar, tenemos que competir este domingo, que tenemos un partido muy difícil ahí en Carrión, que con muchos amigos, es verdad, pero pues dentro del campo son rivales, entonces al final... La tensión ha ido tanto durante estos seis partidos que incluso el míster Armindo puso a su disposición el cargo a la directiva, pero ya lo decía Ivancho la semana pasada, los jugadores han muerto con el entrenador, ¿verdad? Sí, Armindo es un tipo estupendo, es un entrenador bueno y yo personalmente le tengo mucho aprecio también, compartí con él el ascenso a división de honor en juveniles y pues sí que es verdad que me parece normal porque es un tío honesto, es un hombre que le gusta hacer las cosas bien, vio que quizá era necesario un cambio ahí o que quizá era la manera de enfocar un poco el momento y lo hizo, pero el equipo está a muerte con él. Pero así, o sea, cuatro delanteros casi, jugándose la vida casi prácticamente tras seis derrotas, cuatro delanteros y le da igual. Sí, eso estilo, no tiene miedo. Oye, hablabas del partido de la semana que viene contra Carrión, Candy, el portero, estuvo la semana pasada aquí en el plató de E-Master Vision y decía que tienen ganas allí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, nos conocemos de muchos años, yo con Candy también he jugado juntos, con Abdón, con mucha gente que es allí, con Pablo y ya no solo hemos compartido campo, hemos compartido con muchos vestuarios e incluso otras actividades, campus de fútbol, noche de alguna fiesta, o sea, son amigos muchos, pero hay que competir y al final los tres puntos los necesitamos mucho, ellos también, pero... Estás haciendo una gran temporada, ¿eh? También, o sea, hay que tenerlo en cuenta, porque nadie apostaba por el Carrión que tuviera ahora mismo 11 puntos. A ver, quien lo conoce y conoce el campo sabe que allí van a ser fuertes. Yo, a ver, todos sabemos que es un equipo que acaba de subir a tercera, va a tener complicado la temporada, pero en su campo van a ser fuertes, un campo chiquitito, con afición, les gusta a ellos sentirse importantes allí y pues van a ponerlo muy difícil a todos los rivales, creo que fue contra Quintanar que sacaron allí la victoria y, joe, Quintanar es un equipo experimentado que a esos campos además le van muy bien. Y sobre todo porque, acostumbrados a Ciudad Sur, ahora llegamos a un césped artificial que tiene sus años y que es otro tipo de juego, que hay que utilizar mejor el control, ser más precisos y que ahí ellos lo aprovechan porque están entrenando allí toda la semana, ¿no? Sí, y no complicarse mucho, yo creo que es un campo de ser muy efectivos, ser muy efectivos e inteligentes, ver los tiempos del partido, saber cuándo apretar, cuándo no y estar tranquilos y juntos. Bueno, la mejor noticia también es que no es nuestro objetivo, pero alejamos el descenso a 6 puntos, Ángel, que eso le importaría también. Sí, sí, siempre está bien. Cuando estás metido ahí abajo, siempre, todo lo que sea alejarte de los puestos de descenso, anima. Oye, las nuevas incorporaciones, hablabas de Adrián, de Moja, que está haciendo, a mí me parece que está haciendo una gran parte de temporada, pero a mí me interesa mucho la juventud. Yo soy formador, a mí me encanta la formación. Carlos Lucio está impresionante, ¿eh? Carlos es un crack. Carlos no se parece mucho a su hermano en el estilo de juego, pero es un fuera de serie también. Sale, lo da todo, lo que le hables ayer lo tuve, salió en el descanso, bueno, en la segunda parte ya, y le decía, ven, ayúdame, baja, sube, y el tío estaba todo. Luego al final del partido me decía, joder, Ángel, no puedo más, no puedo más. Eso es lo importante también, ¿no? Sí, sí, está comprometido. Un chico tan joven que aprenda y que se deje enseñar también, ¿no? Sí, y además que las oportunidades llegan a todos. Ahora es verdad que está saliendo más desde el banquillo, pero la temporada es muy larga. Oye, y ya para terminar, Ángel, que tengamos un poco de suerte, ya vamos teniendo un poco más de suerte en los resultados de Caragol, pero a las lesiones, ¿no? Que no nos acompañen tanto, porque vaya acompañante de viaje que tenemos. Sí, sí, sí. ¿Qué me vas a decir a mí? Claro, efectivamente, por eso mismo. Mira, me viene al pelo. Un mes parado he estado yo y, bueno, ya parece que empezamos a recuperar gente. Miguel, como hemos dicho antes, venía también de un ejercicio de tobillo muy fuerte y se ha recuperado, además, acortando un poquito los tiempos de lesión. Juanfri, poco a poco irá estando. Douglas. Sergio va mejorando también. Camacho despacio con su rodilla, pero poco a poco a ver si vamos recuperando gente que es gente importante. Para ponerle las cosas difíciles a Armindo y que, por lo menos, no se queja aquí de las bajas. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Mucha suerte en Carrión y que dirá Candy que no tanta suerte y que esperemos que los resultados y la suerte nos acompañen un poquito más. Sí, muchas gracias, Julián, por la invitación. Pues vamos a seguir con la tercera división porque esta jornada hemos ido mejorando con tres victorias de los equipos de la provincia de Ciudad Real, un empate y una derrota, ya saben, la goleada del Carrión sufrida en Guadalajara. El Almagro obtuvo un punto en el Pedro Escartín ante el Club Deportivo Guadalajara en un partido en el que lograba adelantarse con un tanto de Juanpe en el minuto 80. El equipo de David Martín consiguió un empate que muestra la mejoría del cuadro encajero en las últimas jornadas, aunque se marchaba con un sabor agridulce después del que el Guadalajara lograra la igualada por medio de Óscar, justo antes de llegar al tiempo de descuento. El Carrión encajó una goleada en su visita al Conquense, 6-0. El equipo entrenado por Chule, mermado por las bajas, encajó dos goles en los primeros minutos y no tuvo opciones de puntuar. Después de la meritoria victoria ante el Villarrobledo, el Carrión no pudo dar la sorpresa y cosechó una dura derrota en la Fuensanta. El Conquense no tuvo piedad del equipo carrionero. Collado, Ignacio Martínez y Sergio de la Torre pusieron el 3-0 al descanso y tras la reunión de la Torre, Martínez y Guerica firmaron el set. El Atlético Tomelloso puso fin a su racha de seis derrotas consecutivas con una épica victoria en el Quintanar del Rey 2-3, en el debut de Darío en el banquillo. El Quintanar del Rey ganaba por 2-0 mediado el primer periodo, con tanto de Crístofre y Matías Sá, pero Carlos Arroyo recortaba distancias antes del descanso. Tras la remuneración, Carlos Arroyo y Javi Fernández ya en el descuento dieron la vuelta al marcador. El Club Deportivo Manchego se impuso al Marchamalo con un gol de Jesute en el minuto 8 y rompió una racha de seis derrotas consecutivas. El equipo de Armindo supo tirar de oficio para anotarse una victoria clave. Tras una buena acción de Adrià de Mesa y su asistencia, Jesute conseguió un nuevo tanto para su cuenta goleadora que decantó el duelo ante un peligroso Marchamalo que nunca tiró la toalla. Por último, el Villarrubia se llevó los tres puntos de su duelo con el Toledo B gracias a un gol de Manu Castillo. Debutó en la portería Javi Sánchez, que detuvo un penalti en la primera parte. Ejercicio de resistencia del Villarrubia, tras jugar más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Crespo en una acción que además supuso un penalti que el debutante Javi Sánchez interceptó. En la inferioridad, el Villarrubia se puso de ventaja con un gol de Manu Castillo antes del descanso y en el segundo periodo sufrió para llevarse los tres puntos. Derrota del Socuellamos en la visita del pasado sábado al Guernica. El equipo de Cosín no pudo conseguir su cuarta jornada puntuando y eso que empató hasta en dos ocasiones el encuentro. Pero el Guernica se llevó el partido en los minutos finales del encuentro. Un gol a falta de seis minutos de Avaroa rompió la racha del Socuellamos que llegaba a Guernica después de haber sumado siete puntos de los últimos nueve posibles. Lo que le había alejado de la zona peligrosa de este segundo grupo de la segunda B, en un choque que tuvo la oportunidad en la segunda parte y en la que se martaron cuatro de los cinco goles del encuentro. Así, tras el 1-0 que se registraba a la conclusión de la primera parte, un choque desde fuera del área de Javivillo le pegó a la espalda de un rival y despidió al portero para el 1-1. El equilibrio regresaba al electrónico cuando solo se habían disputado dos minutos de la segunda mitad. El empate dio cierta tranquilidad yugoso Cuellamos, pero un potente disparo de Encióndo desde el borde del área se colocó debajo del cuerpo de Ulbrich y la situación se volvió a poner cuesta arriba para los azules, que acto seguido pusieron cerco a la meta adversaria. Sin embargo, sin tiempo para protestar, en la jugada siguiente llegó el bello tanto de Quique Domínguez, merced de un certero disparo lejano con el que a falta de 20 minutos para el final subía el 2-2 al tanteador. Parecía que el choque iba a finalizar en este resultado, pero el Guernica necesitado de puntos se volcó en el ataque y en la recta final y un balón al segundo palo fue cabeceado al centro del área por Aymar y Avaroa, también de cabeza. Remachó al centro de la portería. Aún así, seis minutos de los visitantes fueron a buscar el 3-3, pero los locales defendieron con uñas y dientes y amarraron la ansiada victoria. Con esta derrota, el equipo de Ángel García Cosín es décimo cuarto con 15 puntos, tres por encima del descenso. La próxima jornada recibirá al Leyola. Primera derrota del balonmano Caserío como local esta temporada ante un lanzarote que dominó durante los 60 minutos de partidos. Los de Sante Urdiales fueron al remorque durante todo el encuentro al no poder hacer frente con la correosa, dura y efectiva defensa canaria. El lanzarote lo aprovechó para desplegarse en el marcador con un parcial de 6-11 en los últimos 15 minutos de la primera parte. En el segundo periodo, el Caserío apretó la defensa para ponerse a un solo gol de los Canarios, 22-23, con un parcial de 12-7 en 25 minutos. Pero la experiencia de un don y el lanzarote lo aprovechó en los minutos finales para deberse el partido por cuatro tantos de diferencias 25-29. Entre los de Urdiales destacó la labor de Jaime Árvaro, autor de 11 goles. El Caserío continúa como tercer clasificado del grupo F de Primera Estatal y la próxima jornada visitará la Almería. Mala jornada para los equipos de fútbol sala de segunda división de la provincia de Ciudad Real. Tanto el fútbol sala portugiano como el fútbol sala valdepeñas cayeron derrotados esta jornada. El fútbol sala valdepeñas sufrió su segunda derrota consecutiva ante el Pozo Ciudad Real de Murcia por un gol a dos. El conjunto dirigido por Leo Herrera se marchó al descanso con la desventaja del 0-1, pero convencido de que podía darle la vuelta al marcador ante un equipo en el que el portero Chemi había sido determinante. La igualada tardó mucho en llegar, pero después de todo el trabajo, el Pozo se adelantaba de nuevo por medio de Cobarro. Con esta derrota, el Valdepeñas cae de los puestos de playoff por primera vez en la temporada y se aleja siete puntos del liderato. El fútbol sala deportivo portugiano cayó derrotado en el pabellón Pedro Delgado de Segovia. Un tanto del local Alvarito en el minuto 16 fue suficiente para que el conjunto segoviano lograra la victoria ante un portugiano que no gozó de ocasiones claras. Salvi, que defendió la portería rojilla en la segunda parte, evitó la diferencia fuera mayor. Con este resultado, el cuadro de Javier Úceda suma su tercera derrota consecutiva. Le mostramos ahora como cada luna en los resultados de las citas más importantes de este pasado fin de semana. Y también, como siempre, empezamos con el fútbol, con el grupo 2 de segunda división B, con esa derrota del Socuellamos en su visita al Guernica por tres goles a dos. Vamos con el grupo 18 de tercera división. Guadalajara 3, Almagro 2, Conquense 6, Carrión 0, Quintanar 2, Atlético Tomelloso 3, Toledo B 0, Villarrubia 1 y Mancheo Ciudad Real 1, Marchamalo 0. Preferente, Miguel Turreño 2, La Solana 0, La Fuente 1, Bazalote 2, Cervantes 2, Lajineta 0, Caudetano 3, Atlético Portugiano 1, Manzanares 3, Valdepeñas 1, Alpera 1, Daimiel 1 y Villamalea 2, Porzuna 0. En primera, autonómica, Deportivo Manchego 0, Almadén 3, Los Llévenes 2, Calvosotelo 2, Almodóvar 1, Consuegra 0, Herencia 4, Valenzuela 2, Cristanense 5, Las Casas 1, Villafranca 0, Urda 1, Membrilla 1, Atlético Teresiano 0 y Volañego 1, Calzada 1. En Liga Regional, en el Grupo 1, Femenino, Deimiel 0, Miguel Turreño 1, Dialético Tomelloso 1, Deportivo Manchego 1. En Balomano Masculino, en la División de Norplata, perdón, en la Primera Estatal, en el Grupo F, Balomano Manzanares 30, Ingenio 28, Balomano Bolaños 28, Almería 24 y Balomano Caserío 25, Lanzarote 29. En Femenino, Balomano Femenino, en la División de Norplata, Grupo D, Ucán, Murcia 22, Bozuelo 27 y Bolaños 30, Almería 21. En Baloncesto Masculino, en la Lez Plata, Tarragona 84, Alcázar 69. En Baloncesto Masculino, en la Autonómica Especial, Valdepeñas 40, Atlético Portoliano 73, Sucuellamos 65, Quintana 57, Básquez Cervantes 54, Cey Toledo 58, Miguel Turra 78, Argamasilla 82 y Cristana 80, Tarancón 48. En Fútbol Sala Masculino, Segovia 0, Fútbol Sala Puerto Llano 1 y Fútbol Sala Valdepeñas 1, El Pozo B 2. Y en el Fútbol Sala Femenino, Almagro 7, La Garrovilla 0, Atlético Torcal 1, Puerto Llano 2 y Alcantarilla 6, Malagón 3. Y ahora, el turno para las clasificaciones de esas citas de este pasado fin de semana. Y empezamos de nuevo con el fútbol, con el grupo 2 de segunda división B. Ahí ven, el Albacete, dos equipos de Castellano Mancheos, Albacete y Toledo son líderes de este grupo 2 de segunda división B. Albacete con 26, el Toledo con 24, hay que bajar hasta el décimo cuarto puesto para ver al Socuellamos con 15 puntos por encima de los puestos de descenso de ese décimo séptimo puesto que le ha resociado B con 12 puntos. Turno para la tercera, ahí ven, el Talavera es líder destacado con 34 puntos, seguido por el Guadalajara con 28, Villarobledo con 27 y Conquense 23. Villarrubia, el Formas Villarrubia es quinto con 22 puntos, sexto el Quintanar. Vamos a ver los equipos de la provincia de Ciudad Real. Ahí ven, el Atlético Tomedoso, décimo segundo con 17, décimo tercero el Almagro con 16 y el Manchego Ciudad Real con 14 y por último el Carrión décimo séptimo con 11 puntos. En preferente en el grupo uno, Ibañez es líder con 28, el segundo ya es el Miguel Turreño con 24 y tercero la Solana, cuarto el Atlético Portugiano con 20. Ahí ven, el Pedro Muñoz, sexto clasificado con 18, séptimo la Fuente con 17 también, Porzuna es décimo primero con 14, Manzanares décimo segundo con 13, empatado con Valdepeñas, Cervantes es décimo cuarto con 11 y Daimiel décimo octavo con 6 puntos. Es colista en la primera autonómica, Calvo Sotelo, 20 puntos, líder destacado con 20 puntos, Almodóvar es tercero con 15, Almagren con 14 es cuarto, Criptanense décimo segundo con 12, Membrilla también con 12, Bolañego es octavo con 11, Calzada con 10, Valenzuela con 10 y ven el Teresiano con 7, el Deportivo Manchego que es penúltimo con 5 y el último son las casas con 5 puntos también. En el fútbol regional femenino, el líder destacado, Miguel Turreño con 18 puntos, se enfrentaba el segundo, que era hasta esta jornada, el líder destacado de este primer grupo con 16 puntos en Laimiel. También vemos sexto clasificado el Deportivo Manchego con 7, empatado en el séptimo lugar el Atlético Tomelloso también con 7 puntos. En la primera estatal, Grupo F, dos balonmanos, Los Dólmenes, primero, Balomano Aguilar, segundo, tercero, sigue el Balomano Caserío. En novena posición está el Manzanares, Balomano Manzanares y décimo segundo es el Balomano Bolaños. En femenino de honor plata, Grupo D, el Pozuelo es segundo clasificado tras su victoria este pasado fin de semana y Bolaños es sexto. Y la última clasificación, la de Fútbol Sala, el Elche lidera la clasificación en esta segunda división con 19 puntos y por primera vez en esta temporada, fuera de los puestos de Plío, fue Fútbol Sala-Valdepeñas, que es séptimo con 12 puntos y el puertoyano, que es décimo con 9. Bueno, pues a repasar todos estos resultados, todas estas clasificaciones, vamos con la foto del día de este 7 de noviembre. Francisco Serrano y Roramón a Trujillo fueron profetas en su tierra y se adjudicaron los 10 kilómetros a Antonio Serrano, prueba celebrada en la Solana y perteneciente al Circuito Provincial de Carreras Populares. Antes de despedirnos, dos apuntes, el primero deportivo, ya saben que el pasado sábado se celebraron las elecciones a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, un único candidato, José Luis Rodrigo, presidente del Vázquez Cervantes, que recibió el apoyo de 32 de los 35 asambleístas, por lo tanto, será proclamado presidente dentro de pocas fechas. El segundo es que, como saben, el pasado viernes fue día de fiesta aquí en IMAX Televisión, esperemos que todos disfrutaran de este gran día de fiesta de los premios de IMAX Televisión. Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia o cualquier crítica, y el correo electrónico es deportes arroba imastelevisión.es. Por este lunes ha sido todo, sean felices, nos vemos mañana.